Protestas masivas comenzaron en varias ciudades de Turquía, después de que la Junta Electoral vetó a prominentes candidatos kurdos que aspiraban a presentarse en las próximas elecciones. En Estambul hubo choques con la policía cuando unas 3.000 personas se sentaron en medio de la plaza de Katsim y alteraron el tráfico en la zona.